A partir de diciembre no va a ser necesario el PCR, el sopado negativo, simplemente hay que bajar la aplicación Cuidar, llenar los datos, hacer una declaración jurada, de hacer un autotesteo de salud COVID negativo, registrar que tiene que estar en un establecimiento habilitado, va a tener que registrar el establecimiento, la dirección y la reserva, y también debe contar con una obra social de cobertura en Tierra del Fuego, caso contrario, en caso de ser un extranjero o una persona que no tenga obra social, deberá tener un seguro de cobertura médica con asistencia COVID incluida. ¿Este seguro se hace de manera privada? Sí, eso es una contratación directa de cada persona, hay varias agencias de asistencia al viajero disponibles. En el caso de lo que es el retorno, después de la vacación a la ciudad de Buenos Aires, ¿también el pasajero tendría que hacer algún tipo de trámite a la vuelta? Por el momento no, pero bueno, después cada jurisdicción tiene la libertad y las disposiciones las puede ir generando para decidir de qué manera se puede acceder a cada provincia. Nosotros lo que generamos es la reglamentación para ingresar a Tierra del Fuego y estamos atentos para poder informar también cualquier otra modificación que surja de otra jurisdicción. Por ejemplo, hoy Santa Cruz está con una alimentación muy importante para el tránsito de personas y esperamos que en los próximos días quizás tengamos información más clara y concreta para saber de qué manera los fueguinos que se quieran ir por tránsito terrestre, con qué van a tener que disponer. En el caso de la vía aérea, ¿se tendrá una prioridad para personas con familia y residencia en Tierra del Fuego en cuanto a la cantidad de cupos boleto o no? No, a partir de que son vuelos regulares, la empresa está en condiciones de poder organizar su programación y el cronograma de vuelos para poder cubrir la demanda. Nosotros no tenemos injerencia sobre eso. En el caso de, bueno, ya los subsidios y toda la ayuda que ha salido desde el Infoetour, este pequeño porcentaje de turismo que se va a tener, Dante, ¿tú consideras que, bueno, ya por lo menos se ve la luz al final del túnel, digo, en lo que es el sector turismo? Es un principio, es un comienzo. La verdad que esto va a ser progresivo durante todo el año que viene, va a ser muy limitado el movimiento turístico que vamos a tener. Sabemos que estamos hablando de la vacuna, después de la vacuna, que eso también tiene un proceso prolongado, va a dar más seguridad y que nos empiecen a visitar más cantidad de turistas. Pero con la ley Progreso vamos a seguir trabajando y vamos a seguir asistiendo como lo venimos haciendo hasta ahora, porque la capacidad de trabajo en el sector turístico va a estar muy limitada durante todo el 2021. Gracias por ver el video.